¡Suscríbete al canal! ¡Buena suerte! ¡Vamos! 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 En los dinosaurios es completamente distinto a nuestro hogar. No es casualidad que estén tan estresados. ¡Sí! ¡Ah! ¡Detente! Supongo que no debí haber dicho lo de ir al campo. ¡Papá! ¡Apareció otro dinosaurio! ¿Y en dónde esta vez? ¿Oyeron sobre la isla de Bali? Nunca la había escuchado. Es una pequeña y remota isla de Indonesia. Además de unas cuantas playas que atraen a los turistas, la mayor parte de la isla sigue siendo una jungla virgen sin explorar. ¡Oye, amigo! ¿Qué clase de criatura es esa? Pues a mí me parece que se trata de un Daspletosaurus. Sin embargo, ya que se supone que no debe haber dinosaurios en este recorrido, yo les sugiero que comiencen a correr por sus vidas. ¡Me estoy muriendo de hambre! Ojalá esos turistas nos hubieran dado unas bananas. ¡Abran paso! Bien, no nos dieron esas bananas, pero nos hicieron hot cakes. ¡Ten cuidado con lo que pides! ¿Esto es la isla de Bali? Sí, pero de acuerdo a esto, el dinosaurio no apareció en la playa. Entonces debemos darnos prisa antes de que se siga alejando. ¡Oigan! ¡Regresen aquí! ¡No tenemos tiempo para que jueguen en el agua! Perdimos la llave de la habitación, así que nos quedaremos en la piscina, en lo que nos trae la nueva, ¿de acuerdo? Y nuestros cheques de viajero están en el correo, así que hasta que lleguen pongan lo que vayamos a consumir a nuestra cuenta. ¡Yo quiero una banana y seis cócteles de camarón! ¡Son unos mentirosos! ¡Ustedes tres no podrían ni costear un vaso con agua, así que váyanse! Me gustaría que lo reconsideraran, por favor. ¡Nosotros nos iremos en este instante! Pero señor, debe estar equivocado. No hay forma de que haya un dinosaurio en esta isla. ¡No le diga a mi esposo lo que vio o lo que no vio! Oigan, aguarden. Si ese rumor continúa, mi negocio se arruinará. ¿Escuché que tienen una plaga de dinosaurios? ¡Este es su día de suerte! De hecho, nosotros nos especializamos en deshacernos de los dinosaurios indeseados, pero le va a costar. Sí, ¿cuánto me costaría? ¿Quieres que nos deshagamos de ese dinosaurio? Claro, pero ¿realmente piensan que lo que vieron esos huéspedes fue un dinosaurio? Sí, seguro era grande. Pero supongo que quiere esperar a que se coma a todos sus clientes hasta que se quede sin el hotel o sin empleo, ¿no es cierto? ¡Bien, bien! Háganlo, encuentren a ese dinosaurio y desháganse de él. Y si necesitan algo, estoy a sus órdenes. ¡Qué bananas tan deliciosas! Me sorprende lo brillante que fui para conseguirnos una habitación de lujo y comidas gratis. ¡Soy fantástica! Espera a que vean nuestra orden. Únicamente filete y langosta. Y después de eso, tomaré una siesta y me iré a nadar y brasear y brasear y brasear. ¿Saben? No hay que encontrar a ese dinosaurio tan pronto para seguir disfrutando de esto. No lo sé, Max. ¿Estás seguro de que vamos en dirección correcta? Sí, desde luego. Deja de preocuparte, déjamelo... Niños, salgan de aquí ahora. Hay un enorme dinosaurio corriendo libre en esta jungla. ¿En serio? ¿Lo está? Así es. Lamento no poder llevarlo. Sigan mi consejo. Den la vuelta y corran por sus vidas. Sigue conduciendo. ¡Gracias por el consejo, señor! ¿Lo ves? Te dije que nos estábamos acercando. Sí, sí. ¡Haz detente! ¡Tranquilízate! Este es el mejor filete por el que no he pagado. Sí, pero no deberíamos estar buscando a ese dinosaurio. Deja de ser un aguafiestas. Esa cosa probablemente está muy lejos de aquí. Y mientras no esté aquí, podremos pedir lo que queramos. Pide alguna bebida. ¿Creen que esté por aquí? Quizá deberíamos preguntar en este hotel. ¡Haz detente! ¡Deténganse ya! Ah, sí. Esta es la forma de vivir. ¡Y esta es la forma de huir! ¡Ahhh! ¡Detente! ¡Eso no es tuyo! ¡Oigan! ¡Es la ancianita! ¿Cómo te atreves a llamarme ancianita? ¡Ahhh! Debimos saber que estarían aquí. ¡Aléjense de ese dinosaurio! ¿Adónde van? ¡Gabu, no! ¡Paris, cielos! ¡Realmente puedes cantar muy bien! ¡Ah, se espera! ¿Los tres cantan muy bien? Sí. Supongo que les gusta el ritmo. ¿La mezcla de los tambores y los cantos parece tranquilizar a Az? Las criaturas primitivas responden a la música primitiva. Oiga, usted fue el señor que nos regaló esa carpeta. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Me alegra verlo. Quizá nos pueda ayudar. ¿De casualidad conoce la isla? Soy el mejor guía de turistas de aquí, pero en verdad vine para poder bailar. ¡Bali, bali! ¡Bali, bali! ¡Bali, bali! ¡Bali, bali! ¡Qué bueno que la función es gratis! ¡Úrsula! ¡Ya lo vi! ¡Es horrible! ¡Es aterrador! ¡Claro que sí! ¡Ponte a la estima! ¡No, no soy yo! ¡Es el dinosaurio! ¡Y nos encontró! ¡No hay que asustarse! ¡Todo está bien! ¡Es parte de la función! ¡Es un daspletosaurus! ¡Nadio!!! ¡Volivari! ¡Volivari! Volivari! Volivari! ¡Porivari! ¡Aribari! ¡ conforme a niños! Eh, me encuentro algo llena por el buffet, pero supongo que puedo hacer el intento. ¡Sal de ahí, tanque! ¡Barbolero! ¡Veamos si tu bomba de fuego puede contra mi barrera de tierra! Parece que tu temperatura ha disminuido. ¡Tanque contraataca! ¿Y ahora qué haremos? ¡Aterrizó de cabeza! ¿Y tú qué crees? ¡Tenemos que darle la vuelta! ¡Muy bien! ¡Llegó tu turno, Az! ¡Tino, pase! ¡Carnotauro, acaba con él! Azers ¡Aaía! ¡Aaía! ¡Az! ¡Vamos, Gabu! ¡Tenemos que rescatar a Az! ¡Y tú también, París! ¡Gabu, ¿a dónde vas? ¿Qué? ¿Saben algo? Creo que estaba molesto porque lo hicieron que dejara de bailar. Esto es muy extraño. ¡Y le encanta escuchar la voz de París! Bien, creo que será mejor si Gabu baila de su tamaño normal. ¡Y París también! ¡Dino Pase! ¡Triceratops! ¡Hora de la Función! ¡Dino Pase! ¡Parasaurolopus! ¡Hora de la Función! ¡Uno, dos, dos! ¡Uno, dos! ¡No se queden ahí! ¡Bajen el telón de ese dinosaurio! ¡Es el intermedio! Creo que tendré que hacerlo yo. ¡Sai Chani a terremoto! ¡Ah, ¿por qué hicieron eso? ¡Estaba harta de verlos cantar y bailar! ¡Ataque ninja! ¡Ay, no! ¡Golpe relámpago! ¡Golpe relámpago! ¡Golpe relámpago! ¡Sí! ¡Golpe relámpago! ¡Ataque ninja! ¡Ataque ninja! ¡Ataque ninja! ¡Buen trabajo! ¡Golpe relámpago! ¡Golpe relámpago! Señora, esto es para usted. Esto parece una cuenta. Lo es. Por un total de $7,600 dólares de la suite, servicio al cuarto, masajes, el sauna, 9 filetes, 12 langostas, daños al edificio por los dinosaurios bailarines y 33 kilos de bananas. Gracias. ¡Ay! ¡No sé qué es esa cosa! ¿Qué? ¡Levántense, paracitos! ¡La función ha tenido la cuenta! ¡Oigan! ¡Regresen aquí! ¡Paguen la cuenta! ¡Quiero mi dinero! ¡Escúchenla! ¿No les parece que París está cantando mejor que nunca? Sí, pero lo más importante es que parece que todos lo están disfrutando. Sí, supongo que los tres cantan muy bien. Pero lo han hecho desde que regresamos. ¿No podrían tomar un descanso? ¡Ay, me duele la cabeza! Pues yo creo que la música realmente ha ayudado mucho a Az. ¿No es cierto? Sí, me parece muy bueno. ¡Ahora lo sabemos! Si Az o cualquiera de los otros se estresa, todo lo que deben hacer es cantar y bailar para relajarse. Eso parece. ¡Vamos, canten de nuevo! ¡Ya no!